¡A nadie se compromete! Eso cambia todo. Yo espero contar con su apoyo y nos vamos a venir trabajando. ¡Gracias! ...que creen en un México mejor, en un municipio ideal. ¡Venga el aplauso, por favor! Yo quiero decirles que me da mucho gusto verlos aquí. Pareciera que últimamente, por lo menos en las encuestas, los jóvenes no participan en política, no les interesa, pero sí se quejan. Yo quiero invitarlos a que no se quejen, a que sean críticos, analíticos. Parece que cada tres años o cada seis queremos reinventar el destino de un municipio que no se puede reinventar desde una decisión personal, sino desde una planeación con visión de largo plazo.